Los gemelos días, Karen Díaz Baby, no te voy a mentir Que desde que te vi, te quería para mí Tú y yo sabemos que esto es prohibido Pero la neta contigo me sabe más rico Me sabe más rico Que nadie lo sabe, que mandas mensaje Y aunque tú y yo somos ex, nos buscamos pa' sex Que nadie lo sabe, que mandas mensaje Un secreto que se queda entre mías Porque tú y yo nos comemos en la cama Baby, yo te extraño y aunque no te llamo Eso no significa que yo no te amo Al contrario lo hago Al contrario lo hago Tú me traes bien mal, carita angelical En el antro bailando, tacata en la cama Nena, sabes que me encanta, a ti nadie te iguala Na, na, na Esa sensación, solo tú y yo En mi relación, ya todo se jodió Hoy pido perdón, pero es que hay amor Por ti cometería una y mil veces el mismo error Y na, cuando él me besaba Cuando él me besaba y cuando me tocaba Yo solo en ti pensaba A ti te imaginaba y lo bien que la pasaba Te prometo mi amor, yo no diré nada Me gustan tus tatuajes Pero más como lo haces Tienes la contraseña pa' llevarme a las estrellas Que yo se canso de ese güey Porque mejor no pones el waist Y te vienes conmigo Pa' pasarla bien rico, la ropa pa'l piso Dice que conmigo ella no pide permiso Llega a mi casa sin aviso No le importa que esos gritos los escuche el vecino Y tú me llamas, tu cama me clama Dile a tu noviecito que ya le llevo el karma Que yo soy el que apaga esas flamas Que yo soy el que te quita esas ganas Que nadie lo sabe Que mandas mensaje Un secreto que se quente miras Porque tú y yo nos quedamos en la cama Cuando ella se desviste, mi corazón derrite Ella brinque y brinque, parece una stripper Yo soy como su dealer, le doy lo que me pide A mi boca no se resiste Que nadie lo sabe Que manda mensaje Un secreto que se quente miras Porque tú y yo lo arreglamos en la cama Ella, 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 Ella Gracias.